No lo voy a negar Que a veces el pecado Se asoma en mi portal Y me muestra su encanto Pero le hago saber que Mi amor tiene dueño Que soy de una mujer Solo de una mujer Que soy un hombre ajeno ¡Eso! ¡Con la mano, con la mano arriba, arriba! ¡Vamos! Un hombre enamorado De alguien muy especial Un hombre enamorado Que me llena de fe Un hombre enamorado Cuando ve que estoy mal Un hombre enamorado Cuando empiezo a caer Un hombre enamorado Ilusiona Un hombre enamorado Enamorado Un hombre enamorado De esa mujer Un hombre enamorado ¡Oh! ¡Oh! Baby, me tienes enchulado Enredado Tú sabes cómo tú me tienes Caliente Enamorado Ilusionado ¡Hey! Enamorado Ilusionado ¡Hey! ¡Eso! ¡Con las palmas, a ver! ¡Con las palmas! Acá abajo también ¡Eva! Aquí están sus finalistas Panamá Rafa Yamilka ¡Que Dios los bendiga! Un hombre enamorado Un hombre enamorado Se debe Solo a la mujer Que en las buenas Y en las malas Todo el tiempo Oh, 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 oh Le supo ser fiel El aplauso para Ángel López Este excelente cantante Ex-integrante de Song by Four Que nos acompaña nuevamente En una final de Viva la Música Y este tema Un hombre enamorado TVN-2.com Más de lo que ves en televisión